Mira, esta es la casa del maestro Rochi. ¡Yuhuu! Hola. Él es mi hijo. Sí, así es, es mío. Vamos, saluda. Se llama Son Gohan. Sí. Es que Chichi es muy estricta con él. Sí, como yo, cuando era niño. ¿Algo extraño? ¿Noches de luna llena? Bueno, siempre nos dormimos temprano, así que... ¿Por qué? ¡No, no, no, no! Gracias.